¿Cuál es la motivación que le ha traído a visitarnos aquí? Bueno, me invitaron en realidad para, digamos, cuáles son los criterios a tener en cuenta cuando uno elige un SOF o un sistema bibliotecario que satisfaga necesidades propias de las bibliotecas populares. Diez años en la CONAVIP hizo que visitara, digamos, cientos de bibliotecas en todo el país, conozca la realidad de las populares bien profundamente, no solamente desde lo que tiene que ver con la automatización de colecciones o la automatización de los procesos de préstamo, sino también en las realidades, en la diversidad que tienen las bibliotecas populares y en las necesidades que tienen las populares. Trabajar además en una popular implica que uno trabaja, digamos, en un contexto social en relación a otro montón de bibliotecas. En mi localidad hay 14 bibliotecas populares, digamos, que uno va conviviendo en distintos barrios, uno va conviviendo con esa práctica cotidiana. Y además soy docente de educación a distancia en bibliotecología, por lo tanto tengo alumnos de todo el país justamente en una materia que es bibliotecas públicas y populares, otra que es bibliotecas especiales, es decir, bibliotecas para niños, para presos, para usuarios, digamos, con características especiales. Así que la realidad del país la tengo como cotidianamente, además de una experiencia desde el año 93 en adelante, digamos. Creo que hay bibliotecas que están, digamos, bibliotecas populares o públicas que están muy bien orientadas y que hacen un trabajo acorde a la misión que les corresponde. Y hay otras bibliotecas que trabajan con los que vienen, con aquellos que la conocen o que son los que en general tienen más acceso y no cumplen la función que deben cumplir, que es un rol social del Estado a través de estas asociaciones de particulares, brindando servicios públicos de lectura.